La legislativa presente, dictamen número 294, recomendable. La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto se refiere al expediente número 1867-3-2020-1 que contiene solicitud de diputados del Grupo Parlamentario de Arena. En el sentido, se recomiende al Ministerio de Salud comprar para el uso de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Nacional Rosales 10 ventiladores de volumen, así como también les ha asignado a dicho hospital un presupuesto adicional por la cantidad de 92 mil dólares de los Estados Unidos de América con el objeto de que instalen módulos de triague respiratorio. Se explica en la iniciativa que tiene por objeto que el hospital ya ha mencionado cuente con las herramientas que se requieren para los pacientes que sean atendidos por el COVID-19 siendo uno de los hospitales nacionales a los cuales acude la población más necesitada lo que hace necesario reforzar sus recursos ya que con lo que cuenta actualmente no son suficientes para brindar una atención adecuada a los pacientes que presenten síntomas del virus COVID-19. Por lo que es pertinente recomendar al Ministerio de Salud compre los ventiladores que se solicitan y a la vez refuerce económicamente el referido hospital con la cantidad solicitada. La sucrita comisión estima que la iniciativa es oportuna por ello ha concluido emitir dictamen recomendable para el Ministro de Salud a fin de que realice las gestiones necesarias para que se obtengan y entreguen los referidos ventiladores al Hospital Nacional Rosales y se le provea un presupuesto adicional para instalar los módulos de expresado lo que se hace del conocimiento del Pleno para los efectos correspondientes. Dios, Unión Libertad y tiene las firmas, Presidente. A discusión, el dictamen 2.